¡Feliz aniversario bicicleta! La bicicleta, me encanta. Siempre apañando, así que le mando muchos cariños de acá. Espero les gusten estas canciones y nos vemos. ¡Feliz aniversario bicicleta! 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 Salud y parabéns para la bicicleta que está de aniversario, unos apañadores de la música y me despido ya, se me está acabando el solcito con todas las tomas que he hecho por esto. Los voy a dejar con una canción de sube y los dejo invitados a escuchar nuestro último álbum llamado Reversa. Esta canción se llama La Última Costumbre. No quiero más lo mismo de este lugar, pensamientos llenos de falsas costumbres que te hacen divagar hacia lugares de impuestos moldes. Mejor me voy de acá, ver compañía y caminar, caminar, encontrar un lugar. Caminar, caminar, encontrar un lugar. Si acaso te digo puedes tú viajar hacia lugares que ya no están. Es solo decisión ver compañía y caminar, caminar, encontrar un lugar. Caminar, 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 encontrar un lugar. Me encuentro y arrojo hacia la muerte. Tu lugar, tu lugar. Tu lugar. Me encuentro y arrojo hacia la muerte La última costumbre Me encuentro y arrojo hacia la muerte La última costumbre Me encuentro y arrojo hacia la muerte La última costumbre Me encuentro y arrojo hacia la muerte La última costumbre Me encuentro y arrojo hacia la muerte Te odio No te escondas Más No, no, no Ah, 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 ah No, 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 no Ah, 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 ah